Vamos con la mesa redonda de la 30ª edición de curso científico de Mar y Terra, que se dice la Valputuros ahora y aquí. Y a esta mesa redonda le hemos dado el nombre de divulgación para el medio ambiente. ¿Todo es válido? Bueno, creo que el acto de hoy ya es un poco divulgación, lo que hemos estado viendo esta mañana. Hemos hablado de que la emergencia climática ya es innegable y que es urgente. De hecho, hemos hablado de por qué debemos hablar ya de emergencia climática y que aparte de todas las acciones individuales es imprescindible empezar a pensar de forma colectiva, tomando conciencia, divulgando y pasando a la acción climática. Y hoy nos centraremos en esta parte de la divulgación. ¿Qué es exactamente la divulgación? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuántos métodos de divulgación hay? De hecho, esta mañana también comentábamos que vivimos en una era de información tan rápida, tenemos unas vidas tan aceleradas que muchas veces nos cuesta procesar esta información. O sea, solo leemos sin llegar a entender. Entonces, ¿cómo hacemos que esta divulgación también y esos mensajes sí lleguen a la población? ¿Cuántos canales hay? Porque seguramente tenemos una mesa redonda muy diversa, que cada uno tiene sus canales, tiene su público, tiene sus objetivos y como toda esta divulgación se puede complementar para este fin, consideramos que es común, ¿no? Que es concentrar a la población para actuar y pasar a la acción climática. ¿Vale? Entonces, para empezar, os explico un poco cómo va la mesa redonda. A continuación os pasaré la palabra a cada uno, ¿de acuerdo? De los integrantes de la mesa que tenéis dos minutos para presentaros. Ya cuando terminemos tarón de presentaciones, os lanzaremos una primera pregunta que vais respondiendo por el mismo orden de intervención. Y luego, vamos, esto es una charla, una tertulia, ¿vale? Así que hay que conversar, dialogar y todo lo que surja. Entonces, de momento empezamos con la presentación de María José Parejo, directora, guionista y presentadora del programa del Bosque Habitado. Muchas gracias por acompañarnos, María José. Cuando quieras. Una presentación. Me cuesta mucho presentarme a mí misma, pero bueno, deciros que lo que tiene que ver con la charla que nos ocupa, yo soy periodista desde el principio de los tiempos, tengo 58 años, así que hace muchos, muchos años. Y me he dedicado siempre en televisión española a la literatura, al mundo del teatro, al mundo del arte, como guionista y como reportera. Pero yo quería trabajar en la radio, concretamente en Radio 3, por eso estudié periodismo, si no hubiera sido filóloga. Y lo conseguí ya bastante mayor, estando en la empresa, porque aprobé la oposición de televisión, no la de radio. Entonces, llevo 10 años en Radio 3, que me permitieron trasladarme con el cambio de corporación, dirigiendo el Bosque Habitado. Ahí di un giro enorme, porque cuando tuve la posibilidad de dirigir un programa, pues me sorprendí a mí misma solicitando hacer un programa que tuviera que ver con medio ambiente desde los árboles y con apoyo en la literatura para que mis jefes no se asustaran, porque yo no sabía prácticamente nada. Lo único, pues una persona amante de la naturaleza a nivel usuario. Y deciros que mi proyecto de divulgación, desde el principio, ha sido intentar ser lo más honesta con los oyentes desde mi experiencia. A la vez que yo no sabía, yo iba informando de lo que no sabía y de lo que iba aprendiendo. Y descubrí que será la inmensa mayoría. Para eso íbamos a acudir a los expertos, las expertas, los profesionales, los que saben, los campesinos, campesinas, hortelanas, de todas las áreas de la naturaleza, y ir aprendiendo con ellos. Entonces, yo lo que he intentado siempre es no parecer que sé lo que no sé, porque es muy común en el periodismo, dar a entender que sabemos mucho, y cuando sabemos muy poco de todo, porque no da tiempo, además, y ir diciendo, vamos a aprender juntas. Ese ha sido, a grandes líneas, mi eje de trabajo. Muchísimas gracias, María José. Lo has resumido mucho. Ahora seguimos con Joan Llor, que es oceanógrafo, investigador a Barcelona del Supercomputing Center. También dos minutos para presentarte, Joan, Juan Murguis, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nuria. Pues, bueno, Nuria lo ha dicho yo. Yo soy investigador, no soy divulgador de base, soy investigador oceanógrafo, estudié física en Barcelona, y después me pasó unos años en extranjero construyendo más mi carrera científica. Y volvimos en... Estoy en el Barcelona Supercomputing Center desde 2019. Durante... Cuando aún estaba estudiando física en Barcelona, trabajé casi un año en el Cosmocasia. Esta fue como mi primera experiencia como divulgador científico, y ahora, tanto como científico, también estoy... He tenido ya varias experiencias como divulgador. Podemos hablar de ello, pero en la comunidad científica aún no es una obligación divulgar, pero cada vez se valora más que parte de nuestro trabajo sea conectar con la sociedad y explicar qué hacemos y por qué lo hacemos. Y nos ha encantado de echarle un poquito más. Muchas gracias, Joan. Ahora, le vas a la palabra a Elisabeth Bonfi... Bonfi, perdona, cofundadora de Plankton, Serveis de Divulgació i Estudis Tècnics del Medi-Marí, y también disculpem a l'Aurora, que nos había acompañado hoy, cofundadora y directora de Plankton, y que, por muchos, la hora a la última hora no puede ser, pero, bien, encantada de tener la Elia aquí con nosotros. Si, como quieras, es la palabra. Hola, bona tarda. Doncs, yo soy cursihanógrafa, también, como en Jordi, y divulgadora, así es como me presento siempre, davant de la gente. Vaig estudiar Ciências del Mar y un Máster en Ciências del Mar, y ahora estoy acabando el Máster en Divulgació Científica, para acabar de ascentar coneixements. Y, como ya has dicho, soy propietaria de Plankton, Divulgació y Servicios Marins, que somos una empresa especializada en Divulgació Científica en el tema marín. Entonces, nosotros hacemos divulgación desde muchas maneras diferentes, tenemos perfiles muy diferentes. Y la mi carrera en Divulgación va comenzar gestionando un proyecto que se llama El Tlanet Azul, que era per portar la divulgació sobre las Ciências del Mar a un centro penitenciario de joves, que organitzàvem des de l'Institut de Ciências del Mar. Va ser el meu primer contacte així intens amb això, i d'allà ja no he sortit. He fet coses a televisió, he fet coses a ràdio, articles pels mitjans... Com el meu objectiu vital és donar-li la xapa al màxim de gent possible sobre el mar, tots els canals que trobo són bons. Molt bé, moltes gràcies, Eli. I ara per acabar la ronda de presentacions anem amb l'Edel Martínez, docent, divulgadora en xarxes i activista per la defensa del mediambient. Moltes gràcies per estar aquí, Edel, quan vulguis. Moltes gràcies, Núria. Doncs sóc l'Edel, coneguda com l'Ecofrica a l'Instagram. No sé quants seguidors tinc ni res, però bé, encantada que m'haguéssiu convidat per això. Sóc professora de llengües a un institut, o sigui que d'experta i d'estudis en mediambient, ciència en tinc pocs, però sí que l'experiència i conèixer molta gent, llegir m'ha fet adquirir aquests coneixements i també més interès sobre el tema del mediambient. També des de sempre he tingut bastantes atraccions cap a la natura, suposo que també pel fet que la meva família sempre m'ha fet estimar-la i respectar-la i passar molt de temps lliure a la natura. Ja fa uns anyets, des del 2019, formo part de Fridays for Future Reus i Tarragona. Intento col·laborar amb l'organització de diferents esdeveniments i a partir de Fridays for Future de Tarragona vam crear el podcast de La veu de la terra que m'ha permès conèixer i aprendre molt més sobre diferents temes del mediambient, entrevistant experts. I també el 2019, és que tot va venir a partir del 2019, vaig fer un clic que vaig dir, he de fer alguna cosa per mi i per la resta, també formo part de l'associació del Camp Residu Zero, que fem recollides de residus amb el mediambient, a part que també ens hem animat a fer xerrades, tallers i també una miqueta de divulgació o difusió a les xarxes. I amb el meu compte d'Instagram, Ecofric, que ara mateix em dic Ecofric, però ha passat per diversos noms, perquè en principi és un compte personal, però que he aprofitat, com que el tema del mediambient el porto molt a dins, doncs, òbviament, faig difusió de diferents temes, de pàgines que segueixo o, de vegades, temes propis. Molt bé, moltes gràcies, Eden. Ara, si vamos a seguir la mesa redonda en castellano, ¿vale? Entonces, os quería hacer la primera pregunta. Bueno, me gustaría saber qué es lo que entendéis vosotros por la divulgación del medio ambiente. Ya habéis explicado un poco cuál es vuestra experiencia con la divulgación. Y si os fijáis todos, venís de quizás canales distintos y estudios distintos. Entonces, si vosotros os consideráis divulgadores, ¿por qué elegís estos canales de divulgación y con qué objetivo? ¿Vale? Entonces, primero hablará María José, la hacemos así por el mismo orden de presentación y luego vais levantando la mano y os paso la palabra, ¿de acuerdo? Cuando queráis. Yo no me considero divulgadora porque no soy experta en ninguna ciencia de medio ambiente y de la naturaleza. Sí que me considero un altavoz, un transmisor para las personas que lo son. Y también me considero una especie de intérprete o traductora. Somos todos divulgadores y divulgadoras en la medida en que necesitamos que los demás comprendan lo que hemos descubierto, que damos un empujón al saber y por tanto al activismo, a la actuación. Soy divulgadora porque tengo un canal de divulgación bastante potente para lo que yo imaginaba de joven, pero los divulgadores y las divulgadoras pues son como los científicos y científicas que tenemos en esta mesa redonda. Pero sí que es obligación tanto de medios de comunicación, obligación, responsabilidad de los científicos y las científicas, que decía Joan que no es obligatorio, pero ya estamos viendo rebelión científica, que están diciendo que hace falta que los científicos y científicas digáis lo que sabéis, lo que está pasando y si hace falta gente como yo a lo mejor para ir traduciendo en la medida que nos afecta, ¿cómo le afecta a usted que un científico diga tal cosa y que hay que hacer tal, hay que cambiar tal hábito? Pues hay que tocar, emocionar en la piel, en el hábito diario, en el día a día para que, pues eso, de alguna forma más que divulgar es traducir, es transmitir, conectar. Entonces, Juan, si querés conseguir. Sí, ya podríamos empezar aquí a discutir. Gracias, María José, me ha gustado mucho tu punto, creo que tienes toda la razón. Pero bueno, igual entramos después. No, solo para responder a la pregunta, pues yo tampoco me considero divulgación, pero bueno, para mí yo veo un interés en la divulgación, o al menos la forma por la que yo empecé a divulgar dentro de mi trabajo, igual no era tanto para el activismo o para convencer a gente, para mí personalmente era porque me molestaba un poco esta imagen que creo que es culpa nuestra de los científicos, que proyectamos de científicos como gente súper inteligente y rara y que hacen cosas diferentes a los demás. Esto me molestaba. Para mí la ciencia es mi trabajo, es un trabajo como cualquier otro y la ciencia necesite de todo tipo de personas, no solo de gente brillante, hombres blancos que vengan de una cierta sociedad y creo que una forma de romper estos esquemas era pues yo yendo a hablar a gente y que vieran que soy una persona que vive en su ciudad, que tome lo mismo que ellos y que ha tenido una carrera, bueno, unos estudios como ellos, no soy un Nobel o alguien extraterrestre. Y está claro que después como trabajo en un ámbito que tiene una componente medioambiental, claramente algunas de las actividades que estoy haciendo ahora mismo sí que van hacia una divulgación más focalizada, hacia, no sé si proteger es la palabra, pero para mí es como compartir con la gente lo que a mí me gusta de trabajar en las ciencias naturales, es que a mí menudo me maravilla aprender lo que aprendemos de cómo funciona el océano, y pienso que compartiendo esta curiosidad, pues la gente, bueno, me gustaría pensar que la gente les va a coger ganas de protegerlo, o no, si no lo conocen es imposible que lo protegerlo, lo primero es que lo conozcan. Igual es la función a la que yo ahora me gustaría más enfocar la divulgación. Claro, yo por mi parte sí me considero divulgadora, porque aunque yo quería hacer carrera científica como Joan, en un inicio, cuando estuve en un centro de investigación trabajando, vi que estaban muy alejados de la realidad, y yo vengo del mundo asociativo, desde que era scout, era adolescente, y en sí me mueve esa parte activista que me contaba María José, yo sí tenía claro que quería dedicar mi vida laboral, que son muchas horas, a realmente generar un cambio, a que tuviera algún tipo de impacto en lo que a mí me preocupaba. Y siempre se mezclan cosas sociales y cosas ambientales, en mi caso. Entonces, dedicarme solo a la investigación no lo veía muy práctico, eso de estar obsesionada todo el día con publicar papers y que tuvieran impacto, no iba mucho conmigo, porque no acababa de ver cómo eso iba a salvar el mundo. o iba a provocar algún cambio. Por eso me fui reconduciendo hacia eso. Ya venía de dedicarme a la educación ambiental, también, mientras estaba estudiando, y cuando pensé en buscar un trabajo y me salió esa oportunidad de hacer algo divulgativo, me encantaba, y ahí me quería quedar. Y ahí es lo que he hecho, ir reconduciendo mi carrera laboral en ese sentido. Entonces me gusta tocar diferentes teclas para ver a cuánta gente llevo, porque al final tú lo ves, que cuando le cuentas cosas sobre el mar a la gente, que es de lo que hablo básicamente, hablo de mediambiente general, pero siempre lo llevo al tema marino, el impacto que tiene la gente, y cómo luego eso cambia cosas. Hay muchos que no, que el impacto entra y se va, pero hay muchos a los que sí que les llega, y eso es muy bonito, es una recompensa muy interesante. Así que intento buscar, a veces desde, dar charlas y cosas como más típicas, pero también siempre que puedo, llevo a la gente al agua. En mi caso los llevo a hacer snorke, va a bucear también, porque tenemos un centro de buceo, nos meten el agua, que el impacto sea como más bestia, que de ahí marcado ya de por vida. Hay que conservar eso tan bonito que estamos ahí viendo. ¿La Eves si quiere intervenir ahora? Sí, yo divulgadora, menos mal que una persona sí que se ha considerado divulgadora, sí, malo, vamos. Divulgadora yo todavía menos. Sí que hago difusión, como he dicho antes, comparto por redes sociales, noticias, curiosidades, datos, información que compartiría de manera natural en una conversación entre amigos o compañeros de trabajo, pues aprovecho las redes sociales, ya que intento ser activa, depende de la época de trabajo, pero intento ser activa y aprovechar que mis amigos y familiares que empezaron con estos, estos eran mis amigos en las redes sociales, pues también los tenía, pues aprovechaba y así llegaba a todos. Pero divulgadora, bueno, divulgo lo de otras personas. Sí que poco a poco, gente me ha ido siguiendo, gente que no conozco y mira, dices, uy, soy una influencer, no, no lo soy, comparto información porque yo tampoco soy la típica persona que me pongo delante de la cámara, pues tampoco me gusta, ¿no? Pero poco a poco vas compartiendo información y gente que conoces te va diciendo al día a día, ay, pues mira, aprendo mucho contigo, ¿no? Y digo, ostras, pues guay, no solo tengo como alumnos y no solo aprenden conmigo los alumnos de clase, sino gente indirectamente que ve mis stories o ve mis publicaciones en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿no? Así que es bastante, da bastante satisfacción cuando oyes estos comentarios. Entonces, por lo que yo recojo un poco es que cuando hablamos de concienciar sobre la inmersión climática os consideráis quizás más comunicadores que divulgadores, porque para ser divulgador, para vosotros hay que ser un experto, ¿no? Cogiendo un poco lo que decía María José, por ejemplo, que ella coge y transforma los mensajes, es un proceso comunicativo, ¿no? Al final coger ¿qué es lo que necesitamos? Coger la divulgación científica y trasladarla a la población. Pero hoy, por ejemplo, salía esta mañana un dato que el 80% de los españoles consideran la emergencia climática como la principal amenaza, pero solo el 35% están dispuestos a actuar. Entonces, ¿estamos haciendo bien la divulgación o la comunicación? ¿Estamos eligiendo los canales correctos? O los métodos, claro. Porque cada uno de vosotros usa un canal y un método distinto, entonces, quizás, ¿cuál es el que más adapta a cada público? ¿O cuáles tienen más fuerza? Quien quiera responder, pues levantas la mano, que si no yo me voy enrollando. ¿Y a Joan? Adelante. Pues, para mí hay una palabra que creo que María José que le ha dicho que es muy importante, que es la emoción. Hay, al menos desde la comunidad de científicos del clima, con los informes del IPCC, hace muchos años que se intenta divulgar lo que estamos haciendo. Los informes del IPCC, porque no sea rápidamente, es como cada cinco años así se reúne la comunidad científica y hace un resumen de lo que hemos aprendido los últimos cinco años durante sobre el cambio climático. Y este resumen se pasa a economistas y después lo pasan a políticos. Y es lo que se discute ahora mismo, por ejemplo, en la COP27. Pues, tienen estos informes por si quieren saber un poco lo que sabemos la comunidad científica. Y ha habido un esfuerzo muy grande en divulgar los resultados y en hacerlo, si miráis un informe de IPCC, que es un gratis, se pueden bajar fácilmente por internet, están en diez idiomas diferentes, tienen unos gráficos geniales, se simplifica muchísimo para que sea muy fácil. Una de las cosas que se ha descubierto durante estos tres años es que el hecho de dar más datos no significa que la población va a actuar. No sé por qué. Habrá mil razones y algunas de las razones son las que Fernando hablaba esta mañana, pero dar más datos no significa que la gente se va a preocupar más por esto. Y entonces, para mí, donde sí, o donde se puede coger la gente, es la parte emocional, que es lo que decía María José. Y seguramente hay diferentes tipos de gente, bueno, seguro, hay diferentes tipos de gente. Y habrán tipos de gente a quien la parte racional le prefiere convencerse por datos y habrá gente que le convencerás por emociones o por otras formas. Y por eso creo que es muy importante que haya varias formas de divulgación, porque los diferentes medios van a llegar a diferentes gentes. Mira, María José y después va a él. Bueno, no siempre fue igual todo que en estos momentos. Estamos viviendo un momento crítico, hablamos de cambio climático, pero en realidad lo que de verdad nos preocupa es el calentamiento global, como sabéis los científicos. Fijaros la importancia entre divulgar y transmitir una idea, un mensaje. yo hasta hace poco hablaba bastante más de cambio climático que de calentamiento global, como la mayoría de las personas, hasta que me han venido los científicos y me han dicho ojo, cuidado, que no es lo mismo. De tal forma que pudimos saber hace poco que al principio se hablaba de calentamiento global, cambiamos a crisis, a cambio climático, simplemente porque en Estados Unidos el grupo de republicanos en torno a Trump decidieron que era mucho menos, daba mucho menos miedo hablar de cambio climático que de calentamiento global. Vale, es el clima, no nos vamos a quemar, no nos vamos a morir de calor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso digo, divulgador, claro, según en qué momento y en qué área, ¿no? Divulgador, estamos hablando de divulgadores y divulgadoras científicas porque no queda otra. Estamos en un momento que no se puede ser manso, en que no hay tiempo. Entonces, tú hablabas de qué canales, nos parece. Pues es que no se puede elegir mucho, hay que utilizar absolutamente todos los canales. Todos sabemos que las redes sociales y la televisión es ahora lo que llega a más gente en el menor plazo de tiempo, ¿no? Yo voy a poner el ejemplo de todas y todos conocidos, de Fernando Valladares en plena pandemia, empieza a salir en sus formativos, él tenía una época en que no podía ir a trabajar durante esos, y entonces se puso desde casa a intervenir en todos los informativos que podía, en todos los programas de información para explicar porque él, bueno, tiene un blog que es La Salud del Planeta, él quería explicar que la pandemia era un dato más que a lo mejor nos hacía abrir los ojos a mucha gente que estaba viendo televisión y a través de las redes sociales. Por eso, tampoco podemos elegir, hay que utilizar todos los medios. Estoy muy de acuerdo que es que al final depende mucho del interés que tenga cada persona a nivel individual. Yo creo que es que hay simplemente gente que tiene interés en saber qué pasa en su entorno y cómo puede contribuir al bien común que el planeta sea mejor de alguna manera y entonces esta gente sigue todos los canales que encuentra y hay gente que simplemente vive su vida sin pensar en lo que pasa en su entorno y a estos va a ser muy difícil llegarles porque ya no tiene ningún tipo de interés y aunque hagas la mejor divulgación del mundo es muy difícil a lo mejor que les puedas llegar y no pasa nada no podemos esperar llegar al 100% de la población y que además a todos estos les impactemos y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que seguramente mucha de esta gente que está preocupada por todos estos temas está preocupada en general por muchos temas diferentes y está como en mil frentes a veces gente que le preocupa los temas ambientales y los temas sociales y los temas políticos y está como en muchos frentes y no le da la vida para todo seguramente se lo verá mucho Edel en estos voluntarios que organizan ellos de limpiezas de playas de espacios naturales que hay gente que van a estas limpiezas y luego a lo mejor los ve también participando en otra actividad también de activismo que no tiene nada que ver con el tema las mismas personas que siempre están como en estos círculos de activismo en general porque quieren mejorar su entorno es un poco el problema que a veces no te da la vida para asistir o para escuchar todas las cosas o para ver todas las stories de insta que hablan de esto yo creo que estamos haciendo bien los canales quien quiera informarse tiene todas las opciones para el que no tiene tiempo y va en el coche tiene podcast para poder oír súper chulos y muy bien hechos la gente que está más tiempo en casa tiene programas en la televisión con mucho éxito como de qué animal por ejemplo que están haciendo en la 2 y llevan un montón de temporadas ya emitiendo sobre los animales aquí cerca hay muchas opciones para todo el mundo coincido con Eli y te doy la razón que sí que es verdad que con la gente que coincido al final estamos preocupados por la vida por el planeta pero no solo por el medio ambiente sino por cualquier problemática que hay unas cuantas y referente a los canales también no sé quién lo comentaba como más canales cuantos más canales aparezca la problemática del medio ambiente mejor y cada uno pues mira si la juventud está más en redes sociales pues estará más atento en redes sociales sobre todo con mensajes claros que se vean afectados que no es solo el oso polar que le afecta el deshielo no, no que aquí también que a ti te afectará de diferentes motivos y también que puedan saber cómo hacer acciones fáciles porque si ya es complicado la excusa de que no tenemos tiempo siempre aparece ¿no? entonces debes saber también cómo comunicar en cada canal y saber a qué tipo de perfil te estás dirigiendo Y entonces bueno un poco sobre lo que decíais que hay que utilizar todos los canales pero ya teniendo en cuenta que vivimos en la era de la información que recibimos tantísima información ¿cómo hacemos que toda esta información buena que existe sea la que llegue y la que prevalece y que con si ya tienen ya es difícil participar en un voluntariado pues del ritmo de vida que vivimos la mayoría de la gente ¿no? encima que cojan la información que puedan leerla escucharla tranquilamente procesarla y entenderla una persona tiene una familia que está explotada trabajando y todo ¿cómo va a llegar eso? por encima del otro no sé yo veo ahora por ejemplo en estas semanas las últimas reivindicaciones que ha habido de activistas climáticos por ejemplo con lo de la pintura sobre cuadros no sé si este tipo de acciones son al final bueno pueden llegar más que quizás pues sí un artículo muy bueno un artículo de opinión en un periódico de papel quien quiera no sé si me habéis entendido ¿no? la idea yo personalmente no acabo de entender muy bien este tipo de acciones la verdad creo que no sé hechas por gente joven se ven a veces como se puede ver como una manera simplemente de llamar la atención y ya está pero con qué contenido ¿no? he tirado el bote de pintura por el cambio climático de este material no me acuerdo pero al final realmente esto crees que va a hacer que más gente se ponga a leer y buscar sobre el cambio o sobre qué está pasando en las playas o en los bosques no sé creo que hay que buscar maneras en positivo porque al final la vida es muy complicada estamos en un momento no hay que olvidar el contexto en el que vivimos social ¿no? no sé si podemos decir que estamos en una crisis pero si no estamos entrando seguramente a nivel global y la gente tiene muchas preocupaciones personales ¿no? de cómo va a llegar al final de mes cómo va a pasar en los próximos meses si va a poder pagar la hipoteca no sé entonces ya tienen como complicaciones en su vida diaria que no son positivas hay que intentar dar mensajes positivos como bien decía Evel ayudarles a decir ostras pues mira piensa que si haces esto esto va a servir para tal ¿no? no sé un poco menos pesimistas aunque todos sabemos la realidad pero hay que buscar un poco más de optimismo en esto la María José y después la Evel la María José y después me encanta la María José perdonad que no perdona que me encanta que me encanta la María José pues a ver esto es un debate importante esto es un debate importante las acciones como decía antes ya no da tiempo los ecologistas teníamos en el chat lo estaba diciendo José Francisco Cuellar Junio yo dice que a lo mejor vosotros sois muy joven yo no soy tan joven y es verdad que los 90 los 80 los 70 sobre todo 70 80 había grandes grandes divulgadores había una sola televisión todo el mundo veía lo mismo o sea feliz Rodrigo de la Fuente aparte de ser y seguir siendo un referente de plena actualidad tampoco tenía competencia de alguna manera las acciones pues es que no da tiempo entonces Rebelión Científica España dice por ejemplo lo habréis escuchado todos dicen si yo estoy tomando café en el salón de mi casa con otro científico o otra científica estamos tomando café leyendo el periódico o sea algún momento miro por la ventana y veo que la casa entera está rodeada de llamas me vuelvo a meter me vuelvo a sentar y le digo a mi compañero científico uy se está quemando la casa vuelvo al periódico y sigo leyendo así quien te va a creer hoy en día tiene que haber una especie de coherencia entre lo que dices porque es lo que se exige porque no hay tiempo no hay tiempo para convencer con grandes tesis con grandes proyectos con puestas en escena enormes ¿no? entonces pues hay muchos que lo han hecho no sé si os acordáis de la varonesa Thyssen hace muchos años se ató se encadenó a los árboles del paseo de recoletos frente al Thyssen para que no cortasen esos árboles pues lo consiguió yo hasta que no empecé a hablar con los ecologistas de de la vieja guardia no había tenido en un concepto especial a la varón a esa acción de la varonesa Thyssen pero sí que lo fue porque eran unos árboles centenarios que iban a morir como murieron un siglo antes que también hasta Cánovas lo denunció bueno llevaba toda la vida así el paseo recoletos ¿no? Julia Hill Julia Jill Julia Butterfly se subió durante más de un año a las secuoyas para que no talase las secuoyas y esa parte donde ella estaba lo consiguió rebelión científica el pasado 6 España 6 de abril estuvo en la puerta del congreso vertió ya lo sabéis todos zumos de remolacha imaginaros hasta qué punto tienen que estar los científicos y científicas para hacer una acción así porque no les escucha no les hacen caso ni los políticos ni los grandes empresarios ni Europa no les hace caso nadie no se toma así se escucha se hacen paneles de experto pero de ahí a la acción y hacer leyes que regulen y gobiernen y me decía Raúl de Tapia que a lo mejor le conocéis tú sí Ángel y tú también Nuria me decía Raúl si no es tan difícil se puso la ley antitabaco que todo el mundo se echó las manos a la cabeza aquello iba a ser y se cumplió y está protegiendo a todo el mundo pues igual hay normas que se tienen que regular tienen que ser leyes las tienen que llevar los diputados al congreso y se tienen que aprobar para el bien para el bien común entonces hay acciones a la desesperada para que bueno pues si ven a los científicos que están del CSIC y de otras áreas que están renunciando a sueldo porque van a estar van a estar castigados sin sueldo claro van a estar multados van a estar unas horas en el calabozo van a tener ese estigma si un científico una científica del CSIC de otras áreas se ve obligado a hacer eso es que la cosa ya no da tiempo entonces es una llamada de atención que yo creo que ha conseguido muchísimo soy la primera fan de rebelión científica y así es como mucha gente se está incorporando lo hizo Greta Zandberg fue la primera mediática de la nueva era lo hizo ¿cuántas opciones tenemos? no tenemos tantas ahora Eder que había levantado la mano también sí quería responder sobre las acciones que se están realizando contra obras de arte desde diferentes asociaciones juventud yo creo que sí que tienen unos motivos detrás creo no pongo la mano en el fuego pero sí que es verdad que al final los titulares o la opinión de la mayoría de gente es mira estos locos o estos desgraciados están haciendo esto pues para llamar la atención yo creo que detrás sí que tienen sus motivos pero yo creo que también porque están desesperados no saben cómo reaccionar que no es la mejor opción no pero yo creo que también lo han probado de otras maneras creo y espero que sí que no los justifico pero entiendo cierta no sé entiendo en cierta parte lo que hacen y también lo que comentaba Mario a José que es verdad es que esto al final por mucha gente que se manifieste supongo que influirá en las acciones de los políticos pero y tenemos que insistir a manifestarnos de muchas maneras y salir a la calle porque al final son los políticos los que tienen el poder de poner leyes de controlar de gestionar todo esto porque si al final la gente de calle no tiene tiempo de hacerlo y tampoco a veces no es fácil o no tiene tiempo de pensar o de no sé de informarse son las leyes las que obligarán y al final la gente se amoldará estas leyes sí o sí o sea que yo siempre apoyo la educación y la difusión de mucha información pero al final quien tiene el poder son los políticos aparte de las empresas pero al final las leyes las hacen los políticos Juan que había levantado la mano sí me ha gustado mucho esta analogía que hacía María José sobre el tabaco y yo lo pienso mucho con los coches también porque asumimos que las ciudades tienen que estar contaminadas y porque asumimos que nuestros niños cuando los dejo en el cole asumimos que ese niño va a respirar lo que está respirando y no asumimos que se pueda fumar en clase que de hecho se asumió durante mucho tiempo la gente fumaba en los hospitales y era normal y ahora nos parece una locura yo creo que dentro de unos años dentro de unas décadas seguramente pensaremos igual de los coches de combustión que es una locura tener estos niveles de contaminación en las ciudades porque sabemos que mata gente cada año mata gente no hay duda de eso el problema que veo a diferencia de la ley del tabaco por ejemplo es que sea y esto también lo iniciaron los republicanos en Estados Unidos lo hicieron muy bien es que politizaron el debate de cambio climático o sea ahora estar a favor o en contra y además tenemos un ejemplo horroroso que hoy mismo creo o ayer Ayuso volvió a sacar el argumento de que los cambios climáticos pasan siempre no sé qué historias y relacionando cambios climáticos y comunismo una historia alucinante y por qué hacen eso igual en su casa a ella le preocupa el cambio climático igual sí pero a nivel político cuando ella se pone en el papel del político sabe que su votante o que sabe que el mensaje que está relacionado con la ecología y el cambio climático es un mensaje de izquierdas no se le ha hecho creer que es un mensaje de izquierdas entonces no le beneficia a ella políticamente entonces va se pone la etiqueta de anti-cambio climático anti todo eso entonces yo creo que la divulgación como puede combatir a eso es despolitizando las acciones y yendo ahora a la gente sobre las cosas que le preocupan y de hecho se ha demostrado hay un montón de cosas de mejoras locales que están directamente relacionadas con el cambio climático o sea por ejemplo poner huertos urbanos para que la gente tenga soberanía alimentaria poner parques a 500 metros está demostrado que mejora la salud mental mejora la salud de la gente y mejora la calidad del aire son cosas a nivel local y tú vas a cualquier asociación de vecinos da igual a lo que voten y les dices oye no queréis un parque aquí no estaría bien montar un pues buscar algo que el barrio necesite y pero quien sea que va a hablar con ellos que yo creo que tendría que ser un mediador o no sé quién tiene que hacer este rol tiene que estar informado científicamente para saber qué medidas locales podemos aplicar y hay un montón de información de esto en Autónoma por ejemplo en la Universidad Autónoma hay un equipo que se dedica solo a esto a la adaptación urbana al cambio climático y tienen ideas a patadas y seguro que cada barrio podría encontrar algo que beneficiar a los vecinos y a la vez estaría combatiendo el cambio temático es que igual la comunidad científica tiene que empezar a colocarse en estos sitios de poder intentar si no nos gusta lo que tenemos ahí y tenemos información que puede cambiar cosas igual había que empezar para encontrar más gente de la comunidad científica en estos lugares de decisión porque estamos viendo a uno a lo mejor que el pobre está más solo que la una yo creo que sí y creo que faltaría y por lo que sé está cambiando el currículo en algunas universidades pero falta un poco de educación social en las carreras científicas para que los científicos tengan o alguno al menos una parte de los científicos tengan la capacidad con las herramientas para hacer este tipo de trabajo bueno lo decíais al principio que parece que la comunidad científica a veces esté alejada de la realidad como en otros casos a veces hablamos de los jueces que estudian tanto de esto tanto que al final se aíslan de la sociedad que ahí lo que falta es educación para que estos porque los estudios no signifiquen eso alejarte de la realidad social que vivimos y cogiendo un poco una pregunta que salía por el chat también y de ideas que han salido esta mañana pues eso todos los datos son muy desesperantes y no sabemos si la gente por miedo o por la desesperación se empieza a hablar de términos como la ecoansiedad por ejemplo y que la gente frente a estos sentimientos ¿qué pasa? que no actúa yo no sé mi reflexión es que quizás es por el sentimiento de culpabilidad porque le hemos hecho creer a cada persona individual como que es su responsabilidad que ellos tienen que cambiar ¿no? quizás deberíamos desde la divulgación desde la comunicación poner el foco como decías en los políticos que tienen el poder de legislar aparte de la importancia de las acciones individuales también puedo empezar yo como afectada también bueno supongo que todos si estamos aquí parecemos un poquito de ecoansiedad yo desde las redes sociales he dicho antes que comparto información actividades curiosidades y también noticias positivas y creo que sí se tiene que mezclar un poquito este tipo de información positivas y negativas para tocar la fibra y hacer reaccionar ¿no? pero la ecoansiedad a mí me ha ido hay épocas y épocas ¿no? pero me ha ido decreciendo disminuyendo cuando yo he actuado ¿no? participando en voluntariados organizando cosas haciendo difusión por ejemplo ¿no? yo recomiendo a la gente que está aquí y a veces no sabe lo que hacer y sí que es verdad que como decíamos antes los políticos son al final los que pueden hacer cosas sí pero la gente de calle también y buscan la manera que sea aunque sea desde casa haz algo haz algo porque esto ayuda muchísimo al menos a mí hacer cositas me ha hecho sentirme bien porque esto es también es importante sentirse bien con uno mismo y también que va bajando poquito esta ecoansiedad Sí, además creo que no es solo hacer algo nosotros sino como liar a nuestro entorno ¿no? un poco cada persona que esté ahí motivada arrastre un poco a su entorno porque a lo mejor esa es la manera de llegar a gente que a lo mejor no participaría en ninguna cosa de estas pero la lías ahí va venga acompáñame el fin de que voy a una limpieza y no quiero ir sola no sé con el rollo este a lo mejor viene y ve que no pasa nada por dedicar un par de horitas de un domingo por la mañana hasta en el aire libre respirando aire con gente encantadora con la que puedes tener conversaciones súper interesantes mientras estás recogiendo basuras que encuentras por el monte no sé creo que tenemos que hacer esa parte de cada uno de nosotros ¿no? yo me acuerdo hace unos años que coordiné un proyecto de ahorro de agua y trabajamos mucho con las escuelas y hacíamos actividades con los niños que era como muy claro el mensaje y los niños estaban tan concienciados con el tema del ahorro de agua que luego las familias me paraban por la calle para decirme ostras no sé si gracias a ti por tu culpa cada vez que abro el grifo me cae una bronca en casa sin hacerlo enseguida ¿no? porque teníamos a esos niños súper frikis súper concienciados que comían el coco a toda su familia y eso sí que era un súper altavoz ¿no? un niño concienciado con el tema y preocupado arrastra a todo su entorno de una manera muy bestia a veces a mí me vienen niños a la calle en piezas de playas o de familias que no es la familia es el niño o la niña que quiere participar entonces arrastra toda su familia al completo ¿no? hay que buscar esos pequeños altavoces también súper difusores y como son muy pesados y pesadas pues acabas haciendo el escaso y ya está y el mensaje ya te ha entrado dentro ¿no? ya no puedes salir de ese bucle Aprovecho este silencio que también me he olvidado haciendo cosas haciendo cosas y conociendo a gente ves que no eres el bicho raro de la familia bueno lo serás el bicho raro de la familia pero hay otros bichos raros de la familia de los amigos del trabajo y unirte con otros bichos raros y compartir las frustraciones y tal esto también va muy bien yo creo que el principal problema de la ansiedad y de la coansiedad es la falta de tiempo que hay en la actualidad por varias razones porque hay muchísimos mensajes que recibir por todas partes se nos increpa en redes sociales a asistir a actos hay noticias todos los días de cosas que no te puedes perder pero a la vez estamos trabajando mucho más yo llevo trabajando 38 años y os aseguro que cuando tenía 20 en una gran empresa yo estaba tan contenta porque había estudiado cómo habíamos llegado laboralmente a través de la historia a trabajar 7 u 8 horas y estaban reconocidos una serie de derechos laborales en la actualidad en esa misma gran empresa y en otras grandes incluso públicas ya no es así trabajamos mucho más tiempo y tenemos que hacer muchas más cosas a nivel de consumidor también tenemos que ser muy consumistas y eso también nos quita muchísimo tiempo porque si no parece que estamos fuera del sistema hay muchas cosas de las que podríamos prescindir pero necesitamos estar integrados estar integradas entonces hay que ir a los centros comerciales hay que renovar lo hemos visto durante la pandemia yo tengo un amigo que trabaja en Leroy Merlin y si podían hacer envíos a domicilio no podías ir a tienda pero si envíos a domicilio y dice que como nunca como nunca se disparó las ventas como nunca habían visto en su historia y así empezó a pasar con todos los los grandes servidores de las grandes superficies que podían pues la gente se dedicó a cambiar a su casa y ponerla súper preciosa me estaba diciendo el otro día hablo con comerciantes y les pregunto sobre consumo de oficios que estaban por ejemplo reparadores zapateros estaban ya más denostados porque la gente se compra algo están revitalizándose un poco y me decía todavía está esa gente que a raíz del confinamiento y de la pandemia que le va la vida estamos consumiendo quizás más que antes a la vez porque a lo mejor luego ya no hay tiempo a lo mejor luego ya no voy a poder entonces voy a intentarlo pero sobre todo es tiempo y toca como en todo decidir toca decidir dónde prestamos nuestra atención a qué renunciamos qué parte de nuestra esencia es la que de verdad nos da la vida y nos hace socializar y nos trae las mejores conexiones para el presente y para el futuro y claro yo entiendo como como Edel dice y la compañera también que los voluntariados o los activismos en sociedad en colectivo son una parte de aprender a tomar decisiones porque estás en grupo y puedes contrastar y luego que un hecho vale más que palabras en las plantaciones nosotros que es a lo que más nos dedicamos aparte de las de asistir a todas las manifestaciones que vemos oportunas la gente se pone a ayudarte porque ve que estás disfrutando con ello que estás haciendo algo especial entonces pues al principio venían colegios scout yo también he sido scout porque habrá mucha gente aquí que habrá sido scout todos los sensibles al medio ambiente han sido scout o han estado en algo parecido y entonces el ver a alguien que está haciendo algo y que le está reportando belleza conciencia tranquilidad asociacionismo convivencia que le ponen conexión con otras realidades claro eso acaba con la ecuansiedad pero sobre todo creo que donde más tiempo perdemos es en consumir y en consumirnos Joan no sé si quieres intervenir respondiendo a eso bueno sí no sé me he quedado yo con las ideas de consumir bueno es una pregunta más que un comentario que de hecho me pregunto si yo no es problemas que veo de divulgar por redes sociales que me parece genial el DER no va a contratir mensaje me parece súper importante pero que cuando comunicamos por redes sociales estamos contribuyendo a esta máquina del consumo como esta máquina de la sobreinformación de la que se refiere María José entonces a veces se mezcla una chorrada un vídeo de un gatito se te mezcla con algo súper importante y al final el cerebro pues yo creo que desconecta y no y hace el mismo caso las dos cosas y me pregunto me pregunto ¿cómo usar las redes sociales para sin caer en la trampa de que el mensaje se diluya y se quede sin interés ¿no? Bueno creo que ahora es un poco de lo mismo antes cuando hablábamos de las acciones activistas y así ¿cómo llevar a cabo todo esto sin vaciar de contenido? ¿no? al final aquí quizás sería de lo que hablábamos antes que los científicos debe buscar la forma de utilizar quizás no simplificar el mensaje sino cambiar el lenguaje de la divulgación de la comunicación para que pueda ser tan impactante quizás como un gatito que te hace gracia puede ser igual de impactante sin que eso sea un mensaje simple sino que tenga el mismo contenido para mí es importante también que introducir no hablamos de positivismo cuando divulgas y como el humor pero con cuidado ¿no? porque todos hemos visto en televisión muchas cosas de divulgación científica que son muy visuales pero de mensaje vacías completamente y seguramente todos hemos visto un programa con unas hormiguitas por ahí que hacen cosas espectaculares y quedan súper bonitos para un vídeo pero al final del programa dices bueno la gente que ha aprendido con esto que puede quemarse y poca cosa más ¿no? hay otras cosas que a lo mejor no son tan impactantes visuales en ese sentido pero que tienen mucha más chicha mucho más mensaje entonces yo creo que hay bueno la gente tiene que aprender a discernir ¿no? donde hay contenido donde no pero es difícil porque tenemos tantísima información estamos un poco empachados de información pero también creo que es importante que la gente que hace divulgación científica no sé que no se sienta no sé que sepa darse el valor que tiene ¿no? porque a veces nos cuesta explicar el valor que tenemos ¿no? si tú estás ahí divulgando y eres biólogo cuéntalo bien que eres biólogo ¿no? que tienes esa formación que tienes esos conocimientos para que la gente que te pueda seguir vea que de verdad esa es una fuente con conocimiento porque hay mucha gente que está divulgando sin conocimiento y ahí hay riesgo este de que se expliquen cosas que no son y cómo combatimos estos mensajes ¿no? que cada vez proliferan más también cómo los podemos combatir yo creo que esto es un problema súper difícil y que además sobrepasa el tema medio ambiente el tema es un tema súper difícil de gestionar pero yo creo que una de las formas es volviendo a lo que decían antes de las asociaciones es el que la gente tenga la oportunidad de contarse con un grupo de otra gente para recoger lo que sea para hacer su maldismo para da igual la actividad de hecho es la relación humana y a partir de la relación humana entonces igual hablar o convencer a gente para que suban activistas pero creo que hay que buscar otros medios que complementen las redes sociales pero no en el mundo de las redes sociales no vas a poder combatir el tema de la desinformación hay que combatirlo con otras herramientas y las que tenemos me parece así más además lo bueno es que vivimos en una cultura que es muy asociativa yo he vivido en países donde la gente vive sola y muy lejos de otra gente lo bueno de nuestra cultura es que hay quienes están en castelleres están no sé qué están en el que sea pero hay asociaciones y creo que habría que aprovechar estas redes locales y que necesitamos estar bien informados o sea bien desde tener una buena base científica desde pequeños hay que trabajar en el mundo de la educación para que esa base se asiente muy bien desde que tenemos un poquito de conocimiento desde que empezamos a formarnos porque al final si nosotros tenemos esa base nos va a ser mucho más fácil gestionar esas noticias que nos llegan y poder evidentemente que a lo mejor no sabemos de ese tema pero podemos tener como más criterio para decir pues esto pues no sé me chirría voy a buscar a ver saber hacer ese paso porque muchas veces nos llega información pero no sabemos hacer esa paso de contrastarlo porque no sabemos ni por dónde empezar a buscar que no sea ahí en Google a lo loco entonces desde pequeñitas ya nos han dado como una base científica con un poco más de contenido y tenemos eso será más difícil que nos la cuelen o por lo menos que sepamos distinguir de qué fuentes está viniendo información fiable porque a veces parece que ciertas fuentes que son como más reconocidas son más fiables y no tiene por qué iba a comentar lo mismo que tú y yo como profesora intento enseñarlo al día a día aprovechando ya que soy profesora de lenguas pues vamos a trabajar un texto ¿es fiable o no? yo creo que desde las escuelas institutos se tendría que enseñar a buscar fuentes fiables y a diferenciar las que no lo son es súper importante la educación como decíamos antes y si puede ser que los científicos todavía se acerquen más a estas escuelas para enseñar estos temas sobre medio ambiente todavía mejor A lo mejor es que es demasiado fácil lanzar mensajes a las redes sociales bueno lanzo una reflexión ¿qué pasaría si costase por ejemplo a partir de un yo que sé Twitter antes eran 149 caracteres imaginaros que solo nos dejaran hacer 10 Twitters al mes o 10 Instagram podríamos leer todo pero no podríamos escribir tanto elegiríamos muchísimo muchísimo más lo que no puede ser es que estemos yo tengo a mi hijo todo el rato mirando una web que se llama maldita.es la conocéis ¿verdad? de maldito bulo no más bulo no puede ser que tengamos que estar que no no digo que haya una legislación y que esté regulado pero quizás la cantidad de mensajes por redes sociales que nos llegan al día es imposible de asumir es imposible aunque sean plataformas estatales empresas de comunicación empresas científicas aunque sean fiables y sitios más o menos oficiales es imposible imposible poder seguir todo ello yo creo que estaría muy bien que que no fuera tan fácil lanzar cualquier cosa a las redes que nos hicieran reflexionar un poquito más y no estoy diciendo que no haya libertad de expresión ojo es una es una frontera difícil pero creo que es demasiado fácil lanzar como sabéis rumores bulos acabar con la carrera de cualquiera cambiar la mentalidad o incitarnos a un consumo que es nocivo incluso que está justificado o sea es demasiado fácil manipular a la población a través de las redes sociales no sé cómo se podría conseguir aparte de la educación tan importante Edel tú eres la primera comunicadora yo soy súper fan de Teachers for Future y de todos los profesores y profesoras porque ahí empieza la base la base de todo pero claro es como a largo plazo cuando tus chicos tus niñas o tus chavales sean mayores y tengan 18 años pues a lo mejor ya nos pilla un poco tarde pero hay que hacerlo hay que hacerlo así confiando en que sepan también haya eso lo que tú dices una educación de cómo comunicarme cómo informarme y a qué atender ¿no? complicado es complicado el mundo de la red social Joan porque si demuestras porque la mayoría de países en su constitución pone que el Estado va a proteger los ciudadanos si tú demuestras que las medidas que ha tomado el país por ejemplo seguir emitiendo o seguir quemando carbón va en contra de la salud de los ciudadanos el juez puede decir no, no el Estado no puede quemar más carbón y tiene que empezar a usar otras fuentes de energía y están ganando y ha pasado en varios países que han ganado juicios así y al mismo tiempo también empieza a haber juicios ganados por difamación de información falsa y el mismo había uno de un guardia civil que difamó contra los menores tutelados y ha perdido y demostraron que lo que dijo en Twitter era falso se propagó noticias falsas y creo que habría que seguir en este camino no sé cómo se organiza no sé quién hace un peito yo lo he pensado hoy con la Ayuso la Ayuso acaba de decir eso acaba de decir que en cambio climático el comunismo tiene problemas yo creo que esto tenía que ir al juicio porque es que esto tiene una implicación y un impacto directo sobre gente sobre la salud de la gente y ella tiene una responsabilidad por su cargo y no puede decir eso y entonces no sé cómo se organiza pero me gustaría empezar a ver o creo que es un camino posible de llevar a esta gente a juicio y bueno no sé si contrarresta el mensaje pero al menos que la gente se lo piense más a la hora de lanzar cualquier mensaje a la red social pero ahora estaba pensado esto de que los políticos nos están engañando con los mensajes y tal lo hablamos de Twitter pero por ejemplo era la semana pasada que cumplía el aniversario del accidente del Prestige por ejemplo del mayor desastre psicológico que había en España y que vimos como políticos expertos tal estuvieran mintiendo sin Twitter y allí tampoco ya no ha habido ni juicios ni se ha cobrado ningún tipo de responsabilidad o sea quizás no es un fenómeno solo de las redes sociales este ¿no? yendo el ejemplo este que uno deja mucho que pensar yo es que hablaba de manipulación pero de lo que estáis hablando ahora es que ha sido premio Madre Terra el año pasado stop ecocidio bueno pues es que el ecocidio no es un delito no está en la jurisprudencia internacional por eso se está peleando con muchísimos con muchísimos abogados y abogadas de todo el mundo que el ecocidio sea un delito internacional todavía no lo es no lo es no está legislado en los países lo que decíamos decía yo al principio de toda la charla necesitamos transmitir divulgar vosotros los expertos difundir nosotros las comunicadoras o todos hacer un poco de todo para que llamar un poco la atención de la gente de cómo le está afectando a su vida que sea consciente de lo que supone cualquier acción que se esté haciendo en contra como decías tú estamos con los coches respirando eso ya es una malísima noticia eso ya es un delito para cualquier ser humano y no está contemplado necesitamos que se lleve a los congresos que se apruebe y que vaya a la jurisprudencia internacional y es internacional y en esto los científicos entenderéis muy bien por qué porque cualquier delito ambiental que se haga en un lugar al final va a cualquier punto del planeta porque la tierra es redonda y está conectada entonces está costando mucho más conseguir que sea delito a nivel internacional que si fuera a nivel de países de hecho ayer tuvimos una buenísima noticia que nos comentaba Maite Monpó la directora de Stop Ecocidio en España entonces es que Bélgica Bélgica bueno ayer no fue el 7 de noviembre bueno pues Bélgica el gobierno ha propuesto ya añadir el ecocidio al código penal nacional se está empezando a hacer por países cuanto más países lo hagan mejor pero hay que hacerlo de forma internacional el ecocidio no es delito imaginaros los mensajes y la manipulación por Twitter gracias José no sabía todo eso no sé si alguien quiere seguir quiere seguir por este hilo madre no veo ninguna mano levantada pues cogiendo un poco el hilo que teníamos antes por ejemplo de la educación también que creo que al final para saber todo esto entender lo que es el ecocidio y tal como decíamos antes es fundamental la educación y esta mañana por ejemplo teníamos a Gisela Cebrián que está llevando a cabo un proyecto de asambleas escolares por el clima que nos hablaba de que las escuelas deben ser laboratorios vivos también lo que tenemos que hacer es fomentar el espíritu crítico es el que hemos perdido en las escuelas que es enseñar a pensar a enseñar a los alumnos a ser críticos y empezar a entender también quizás la lucha que logista como una lucha interseccional una lucha ecosocial que estamos luchando por derechos y que hay muy es una lucha de derechos hoy hablábamos por ejemplo con Fernando que no podemos hablar de crisis económicas tenemos que hablar de crisis ambientales que la crisis ambiental afecta a lo social también y además yo no creo solo que haya que activar el tema de pensamiento crítico sino sacarlos a la naturaleza conectarse con ella desde bien pequeñitos no sé es que no podemos estar hablando de de cosas de naturaleza desde una ola encerrados hay que salir sobre todo porque no todos los niños y niñas tienen la oportunidad de hacerlo porque a lo mejor sus familias no pues no son dirán caminar por el monte o pasar por la playa o hacer snorkel no tienen esa conexión o sus padres trabajan los fines de semana y no sé no tienen esa oportunidad de manera que igual que se ha hecho con algunos colegios te va el comedor escolar para asegurar que los niños y niñas familias con más dificultades coman cada día algo en condiciones pues igual también podrían ser las escuelas ese espacio que asegurara que los niños y niñas cada semana tuvieran un contacto con la naturaleza en condiciones porque al final eso sin querer iría haciendo huellas y es algo que es semanal iría ahí haciendo marca en ellos y seguramente eso tendría después repercusiones más adelante porque ya al final es lo que decía Joana al principio es que si no si no conocemos la naturaleza que nos rodea y qué le pasa y por qué es importante cómo nos ayuda cómo nos beneficia ahora hay toda una línea de investigación en temas de salud de cómo la naturaleza nos ayuda en nuestra salud no solo física sino mental también y yo creo que esto es algo importantísimo hay que salir del aula a tocar los árboles y que los niños y niñas conozcan la naturaleza local porque allá hay cuando se hacen encuestas muchas veces de conocimientos de naturaleza la gente en general conoce más muchas veces dirían más animales de la sabana africana que no del bosque mediterráneo o de los fondos marinos que tenemos aquí en el Mediterráneo pero hay que trabajar también esa visión local yo lo veo mucho en temas marinos todo el mundo súper preocupado con salvar los corales que son maravillosos pero jolín aquí tenemos los bosques de Posidonia que también hay que conservarlos tenemos nuestros bosques de algas que son importantísimos y son claves tenemos muchos ecosistemas aquí como no conocemos y sabemos que está pues a nadie le preocupa a nadie hace nada por ellos hay que tener ese conocimiento y ese acercamiento a la naturaleza para que nos impacte totalmente de acuerdo tenemos que o tienen tenemos yo me incluyo que soy profesora que salir del agua del agua no del aula para aprender para entender para profundizar cualquier asignatura es que es súper necesario lo que pasa es que como estoy dentro del departamento dentro de este de este ámbito tenemos una cierta presión que nos cuesta tenemos mucho trabajo tenemos una presión para hacer todo el temario que claro tendría que cambiar todo el sistema desde arriba nosotros podemos hacer hasta un límite si tenemos cierta libertad aprovecharemos esta libertad pero si desde dirección o desde el departamento ya nos están obligando a ciertas cosas y no llegamos a eso está complicado y también quería remarcar la importancia de educar a los profesores porque si estos profesores no tienen no tienen esta sensibilidad al medio ambiente no sé cómo van a transmitirlo a los alumnos yo en el instituto que estoy ahora mismo o que he estado era el bicho raro como comentábamos antes y a veces encuentras aliados que te hacen sentir mejor y te dan ese apoyo para decir va, sí, sigue con esto pero cuesta mucho cuesta mucho encontrar a gente que tenga esta sensibilidad y que te ayude al menos a realizar ciertos proyectos pues imagínate a transmitir a estos alumnos esta sensibilidad para el medio ambiente María José ha levantado la mano ahora la María José es que como estoy mucho con teachers for future no puedo decir profes por el futuro España han desarrollado un colectivo horizontal a través de toda España de recursos con unos portales unas herramientas unos recursos interactuando con otras plataformas yo misma les he puesto en contacto con otras plataformas y la interacción es alucinante cómo nos completamos unas a otras quería dar un halo como es habitual en mí porque es verdad además un halo de esperanza porque estamos aquí diciendo en las redes sociales está claro que cuando participas en acciones vamos a hablar de una sola salud como dicen los anglosajones ya hace algún tiempo una sola salud es lo mismo la de planeta nuestra salud humana la de todos los seres vivos la del clima una sola salud ecosocial esa creo que es la palabra que mejor lo define pero ya no podemos pensar que todo va tan mal yo tengo la suerte de poder tener una mirada panorámica casi en mosaico a través de todas las realidades de toda España no todas pero sí volatilizando mucho puntos por toda España diferentes niveles de diferentes campos un mosaico porque todo eso compone nuestra realidad la realidad de la vida de nuestra vida de la vida del planeta hay muchos agentes pero si os dais cuenta ya hay plataformas en todas partes a nivel local que es lo importante no podemos pensar en global si no actuamos desde lo local pero ya hay plataformas yo en 10 años de experiencia con el programa que apenas había nada la de los ecologistas los viejos ecologistas los grandes viejos ecologistas sin ellos no estaríamos donde estamos que dice José Ángel Fernández que los ecologistas entonces eran como como predicar el desierto que nadie les escuchaba ahora hay muchísimas plataformas y hay un interés por conectar de hecho a mí lo que me piden es que conecte a unos con otros da igual en qué zona da igual que sea un campo que sea agricultura y lo otro sea más biología o sea más hortelano y lo otro sea arquitectura urbana o sea se están complementando poco a poco esa tela de araña perfectamente y si no os digo a mí me piden ayuda para difundir mogollón de crowdfundings llevo años la mayoría de los crowdfundings salen que es alucinante digo para para estas batallas con el medio ambiente sobre todo a mí lo que más me piden ¿no? casi todos los crowdfundings llegan en la primera vuelta a conseguir el dinero que necesitaban para impedir una tala para conseguir que un río ya no esté contaminado para conseguir que un camino vuelva a ser un camino de todas para conseguir mil cosas casi todos se consiguen si no la primera vuelta en la segunda o sea no podemos ser tan pesimistas está calando el mensaje otra cosa es que esté calando pues eso las instituciones públicas que se quieran hacer eco que se pongan valor que se digan el telediario otra cosa es eso ¿no? pero yo sí soy optimista a nivel local y creo que la gente se está contagiando está reaccionando y precisamente esa gente hace pocos twitter hace poco instagram porque están en la calle lo hacen cuando uff esto 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 lo dice todo esta imagen lo dice todo o este esta este pensamiento esta frase lo dice todo hay son los mejores twitter y los mejores mensajes yo creo que eso es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia ¿no? que tal vez toco la fibra sensible a mucha más gente y o sea hay como un poco más de interés por saber qué pasa a nuestro alrededor porque de repente la gente conectó y dijo hostia lo que pasa en la naturaleza nos está afectando siempre directamente ¿no? y yo al menos mis sensaciones que estos últimos dos años han habido como hay como un repunte ¿no? de interés en actividades que son de naturaleza en participar en voluntariados no sé yo creo que algo se está cociendo poco a poco lo que pasa es que a veces cuesta llegar a la gente porque tenemos tantas lo que decíamos tantas opciones diferentes ¿no? a lo mejor el domingo te gustaría estar en esa charla tan interesante en ese voluntariado y comiendo con tus colegas a veces cuesta encontrar el tiempo para todo porque hay tantísimas opciones a lo mejor tenemos que aprender un poco más a trabajar no dispersar tanto en Cataluña es un fenómeno que creo que antes lo decía Joan tenemos muy grandes asociaciones creo que nos pasamos de asociaciones tenemos tantísimas que somos súper poquitos en cada asociación yo también colaboro en Graelsa una asociación de custodia del territorio aquí en la zona de las tierras de Libra y nos pasa eso a veces como ¿por qué siempre somos los mismos voluntarios y no captamos a gente nueva? es normal porque la gente que no está en nuestra zona está a lo mejor en otro voluntariado con otra asociación que está aquí al lado a lo mejor deberíamos empezar un poquito más a a no querer hacer tantas asociaciones y empezar a unir más energías en cosas más grandes o como no sé como colaborar más pues si los del con los que colaboran van a montar algo pues coordinarse con alguna otra entidad y en vez de hacer una sola actividad cada una pues las dos entidades o tres entidades montando una sola actividad para que de verdad sea volumen de gente y tenga un impacto mucho más grande y también las energías que dediques pues sean menores también ser un poco más eficientes en eso esto es lo que hemos estado haciendo nos hemos unido porque hemos visto que tenemos el objetivo el mismo objetivo todos así que mira nos unimos así tenemos menos trabajo llegamos a más gente y al final todo es mejor así que es verdad Juan adelante adelante estoy haciendo una mezclada de idiomas vale perdonadme sí tranquila yo era más una reflexión igual porque hace un rato y como pero que que me da la sensación que en temas de divulgación y el el activismo pero culpo a a la comunidad científica y también a los activistas divulgamos mucho los grandes mensajes ¿no? uno esto lo del grado y medio por ejemplo no podemos darle un grado y medio en el planeta esto no quiere decir nada esto es una media hecha super complicada como está calculada a nivel personal yo no siento si ha subido un grado y medio o no y creo que igual una parte de la divulgación tenía que ir mucho más orientada a lo que decíamos de lo local ¿no? de cómo de cómo qué tipo de actividades pueden ser útiles y aparte de votar a un partido u otro pero yo que sé yo lo pienso mucho se están poniendo muy de moda las fiestas o restaurantes de kilómetro cero pues esto está genial ¿no? y decirte pues una feria que haya de un no sé qué pueblo sobre el producto de kilómetro cero pues esto está muy guay porque esto es que crea resiliencia es economía local tiene todo un componente social que es súper importante para luchar contra el cambio climático pero que no te lo cuentan y mucha gente irá ahí y le va a gustar la feria y le va a gustar el gobierno cero y no sabrá que de hecho está contribuyendo a luchar contra el cambio climático y esto aportaría optimismo a la gente decir vale si este fin de me voy a esta feria en vez de irme a ver no sé no quiero explicar el fútbol pero que yo digo el fútbol a ir al fútbol pues de hecho en escoger un plan en el otro estás haciendo una actividad estás actuando contra el cambio climático y esto la mayoría argentina no lo sabe no sabe que dentro de las cosas que ya estás cogiendo si vas a un supermercado o el otro si compras un producto o el otro ahí hay un montón de fuerza de contra el cambio climático y igual la divulgación más que en hablar en que la zona está quemando igual tendría que enfocarse en temas así más tangibles del día este tipo de información es la que creo que se tendría que divulgar en redes sociales con la cantidad de tontemes que se publican que no tienen nada de educativo pues informa lo bueno que es tal por tal motivo mercados de segunda mano lo chulo que es comprar cosas de segunda mano que se pongan que se ponga de moda ya se tiene que normalizar cosas y veo que con las redes sociales es una buena oportunidad de hacerlo sobre todo la juventud y no juventud que no quiero generalizar así que yo creo que las redes sociales aquí tienen un gran un gran peso yo quería veniros aquí esto me parece muy interesante lo que estoy diciendo y las redes sociales que tienen un gran impacto pero quizás sobre un público pero un público joven y así y porque todas estas asociaciones todos estos activismos y así creéis que están llegando a las zonas rurales yo por ejemplo pienso en mi pueblo que es un pueblo pequeñito que vivimos de la tierra porque se vive de la agricultura y aparte perdón Nuria puedes decir Alcarrás Alcarrás a veces parece que era de derrot Alcarrás claro es famoso bueno pues es un pueblo agricultor pero aparte de esto también es uno de los diez pueblos con más macrograzas de toda España tenemos 11 cerdos por habitante y hace dos semanas hicieron como ejemplo hicieron una feria sobre la vedella sobre ternera y la charla que daban era sobre el grave impacto que tendría sobre el medio ambiente dejar de comer esta carne vale y yo nunca he visto en ninguna feria en mi pueblo en ninguna charla que nos hable de los graves bueno por ejemplo el impacto que tiene la industria cárnica sobre el medio ambiente entonces todo esto que habláis quizás creo que hay unas zonas rurales donde no estamos llegando y por ejemplo quizás los discursos más negacionistas que apelan los discursos populistas quizás si llegan allí pues si llegan si no ha levantado nadie la mano si llegan o sea quizás mi experiencia es muy particular ¿no? pero el programa donde más se escucha donde más interacción tenemos hacemos los domingos yo estoy poco en redes excepto los domingos los domingos ¿por qué? porque la gente me lo pedía para conectarnos entonces los domingos de 10 a 12 y un poco más son dos horas como locos poniéndonos en contacto todos unos con otros la mayoría de la gente es de pueblos otra cosa es que al pueblo haya llegado la buena cobertura que eso es otro problema que estamos difundiendo y diciendo ¿no? pero no os podéis imaginar los a ver las plataformas ciudadanas son hiper necesarias por supuesto pero esos pequeños grupos locales ese campesino ese proyecto está por toda España hay cantidad de gente que que ha decidido hace tiempo en el medio rural tanto si eran de ahí como si se quedaron como si se fueron y luego volvieron con lo que sabía y aprendieron como los que se han ido a otra zona porque han elegido su lugar en el mundo el movimiento está siendo enorme bueno por lo menos la mentalidad para hacerlo también tengo que deciros por ejemplo que estamos intentando que se apruebe en el Congreso de los Diputados el teletrabajo el teletrabajo y la segunda residencia como primera residencia esto lo está promoviendo reto demográfico de nosotros las empresas como que les va costando un poco sobre todo a grandes instituciones públicas que son quien debería dar ejemplo en aquellos trabajos que se pueda pero la gente está peleando mucho para poderse ir a vivir a los pueblos y vuelva a generarse esa economía colectiva local y otro tipo de acciones no solo el consumo no solo la comida no solo algunos servicios ese kilómetro cero que decía Joan sería una forma de crear mucha menos huella de carbono viviendo y habitando los pueblos pero hace falta que haya cobertura y que haya centros de salud y haya centro educativo según vaya avanzando la cobertura por todo el terreno es nunca otro sentido pero necesitamos una parte de la tecnología y de los avances para poder volver a habitar como se hacía antes tiene que ser esa mezcla de equilibrio perdón que me he pagado es que ya a estas horas bueno pues ahora ya teniendo en cuenta la hora si que os dejamos uno o dos minutos a cada uno para que hagáis una reflexión final porque hemos hablado un montón de cosas pero creo que ha sido muy productivo entonces nos interesa también escuchar una reflexión final de cada una y cada uno de vosotros y daremos luego por terminada a la mesa si quien esté más inspirado que levante la mano y empiece si queréis yo misma que si no luego me quitan las ideas y repito a ver como reflexión final y la improviso no me la había preparado pero creo que tenemos que comunicar divulgar informar de la manera que sea es súper importante siendo solamente hablando con la gente que tenemos al lado familiares compañeros tenemos que hablar tenemos que hablar para informar para que la gente no tenga la excusa de uy es que esto no lo sabía y buscando la mejor manera eficaz aunque no tengamos tiempo se puede buscar tenemos que eliminar las cosas como decía Mario José las cosas que no nos llenan dejarlas aparte ir a centros comerciales mirar demasiado las redes sociales esto a veces no es necesario y tenemos que encontrar el tiempo que sea para informarnos para presionar a los gobiernos que son los que pueden hacer más cosas que nosotros pero sobre todo hagamos acciones movamos porque nos quedamos con las palabras que se las lleva el viento si tenemos que hablar y comunicar pero para actuar así que lo encuentro súper necesario y sobre todo actuar informando con cosas prácticas también porque si la información se queda allí y no sabemos qué hacer con ella mal tenemos que dar consejos de qué hacer también porque es importante saber los porcentajes de no sé qué los números de no sé cuántos vale pero qué puedo hacer yo para cambiarlo y cómo me afecta a mí también así que esto sería lo más importante que siempre valoro para comunicar y para hacer despertar esta curiosidad a la gente yo recomiendo que nos sigáis para que os podamos pegar la chapa con nuestras preocupaciones y propuestas ideas ambientales para así poder y las que estéis interesadas en participar en algunas de las actividades que hacemos pues que podáis venir a charlas o a seguirnos en lo que contamos por las redes sociales o así a ver si así pues nos damos ideas nuevas y que arrastréis a que tengáis a vuestro alrededor porque eso hay muchas cosas por hacer y hay muchas con las que aún estamos al tiempo de hacer grandes cambios con poca energía así que hay que buscar un huequito trabajar un poquito menos y a lo mejor el café hacerlo en medio de la naturaleza en vez de hacerlo en un bar María José Joan quien quiera bueno Joan Joan bueno no tengo mucho que decir creo que he hecho la reflexión antes todo lo que tenía que aportar nada igual solo para volver a mi idea de romper esa imagen de los científicos solo contaros que dentro de nuestra comunidad hoy mismo tenemos un chat de mi trabajo donde se comentaban temas de esto se comentaban temas de cómo nosotros podemos conectar con la sociedad si es útil hablar en Twitter o si es más útil hablar con el frutero hemos hablado exactamente de esto que se está diciendo y hemos llegado a la conclusión que era mejor hablar con el frutero es decir que sepáis que dentro de la comunidad científica al menos la comunidad que trabaja con temas de ciencias de clima estas dudas también están y y que bueno que supongo que de nuestra parte hay que hacer un poco más de esfuerzo para llegar cerca de la sociedad pero pero que no os cortéis que si nunca tenéis una duda enviad un correo a cualquier laboratorio y estoy seguro que que os contestarán y hay súper laboratorios en Cataluña hay administración muy buena y todos tienen grupos de comunicación que que buscan formas de conectar con la sociedad bueno pues yo propongo las democracias verdes de las que habla el neurobiólogo vegetal Stefano Mancuso y que nos nos cuenta como las plantas se micorrizan bueno no voy a entrar en detalles pero que al final todo está conectado creo que la sociedad poco a poco la nuestra civilización está dejando de capitalizar todo económicamente entonces en el momento que haya decrezcamos que es una palabra que no quiero introducir porque es un debate importante hablar de decrecimiento en todos los niveles incluso en el de la comunicación para que sea más más eficaz en el momento que no politicemos todo eso en el momento en que nos micorricemos unas con otros hablo de científicos hablo de periodistas de comunicadores hablo de campesinos bueno de toda la sociedad que tienen sus manos de alguna manera su actuación para que esto mejore el optimismo está cada vez un poco más garantizado pero tenemos que decrecer porque al decrecer sobre todo a nivel de consumo a nivel de más media para que sea más contundente más eficaz el momento que decrezcamos vamos a ir a las acciones como decía Edel y no tanto a las palabras y sea al ejemplo y al modelo y yo creo que es necesario que conectemos todos los colectivos y nos ayudemos quizás desinteresadamente por el bien común muchísimas gracias María José Joan Eli Edel creo que ha sido una mesa redonda súper interesante que hemos tocado de todo y como decís hay muchos temas aún que podríamos abrir pero bueno quedamos un día nos vamos ahí en medio de la naturaleza nos tomamos una cañita y nos seguimos hablando y ahora necesitamos otra ¿vale? y en nombre de todo el equipo de la fundación muchísimas gracias por acompañarnos y por este buen rato pues muchas gracias gracias a vosotros gracias gracias por invitarnos adiós adiós arriba las ramas chao